¿Cuál es la pena de 5 años de prisión por el delito de transporte ilegal, modalidad nacional, de su paciente psicotrópico y otras sustancias controladas, en perjuicio del Estado de Nicaragua? Tercero, condénese al acusado J. Danilo Pérez Pérez a la pena principal de 6 años de prisión por el delito de lavado de nero, en perjuicio del Estado de Nicaragua. Cuarto, condénese a la acusada Catia Adriana Correa Roja por el delito de lavado de crimen organizado, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, en perjuicio del Estado de Nicaragua. Condénese al acusado J. Danilo Pérez Pérez a la pena principal de 5 años de prisión por el delito de crimen organizado, en perjuicio del Estado de Nicaragua. Condénese al acusado Carlos Salvador Carbonero, a la pena de 7 y 10 meses de prisión por el delito de crimen organizado, en perjuicio del Estado de Nicaragua. Dicha pena se extinguirá provisionalmente para el acusado J. Danilo Pérez, el 6 de diciembre del año 2042, debiendo cumplir la pena en prisión en el Sistema Pendenciario Nacional Jorge Navarro. Para acusado Carlos Salvador Carbonero Medrano, la pena se extinguirá el día 6 de diciembre del año 2038, debiendo cumplir la pena en prisión el Sistema Pendenciario Nacional Jorge Navarro. Para acusados sobre el Socorro Gaso Bonilla y Ariria de los Santos Pocaso, Bonilla, la pena principal se extinguirá el día 6 de diciembre del año 2021, debiendo cumplir la pena en prisión el Sistema Pendenciario Nacional de Mujeres de la Esperanza. Para acusado Carlos Salvador Carbonero, la pena se extinguirá el día 26 de enero de 2020, debiendo cumplir la misma en prisión el Sistema Pendenciario Nacional de las Mujeres de la Esperanza.